Llevo mi cuerpo porque la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento porque ya te presentía antes de nacer yo creo que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento que la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento